Seguimos con los videos en vivo Bajo las cámaras de WT Record Los prohibidos, mi compa el italiano Su compadre Cortés Hola viejos locos ¡Chau chau! ¡Suéltela viejo! Enfocado en la victoria Un diamante entre la escoria Me apunto en mi percamino Una lista para el camino Y Rolex dicen que es tarde El tiempo no pasa en balde Por mi tiempo hay que pagar Por si no pase a revisar Que la tarifa ya subió El precio se incrementó De mi equipo Hoy se reforzó Nuestro plan se renovó ¿Quién es el que nos envidió? Hasta cuando se arrimó Luego llegó y nos conoció Y la mente le cambió Como la de todos ¡Gracias! 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 Enfocado en muchas cosas, y esa vida batallosa Recuerda saber el brillo, recuerdo mis anillos He aprendido que es bueno el esperar, y que llega si tiene que llegar Y aunque me ha llegado a desesperar, con sonrisa el mío el progreso Y la tarifa ya sumió, el precio se incrementó Mi equipo fue y se reforzó, nuestro plan se renovó Y la vida que nos envió, y por qué nos calma Dios Y a todo el mundo le contó, que la mente le cambia Como la de todos Como la de todos Oh 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 ¡Gracias!